Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias. La Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocaron a una marcha para este sábado 21 de septiembre. La policía no les recibió la carta. Desde septiembre de 2018, el régimen Ortega Murillo ha prohibido de facto las manifestaciones ciudadanas, con excepción de aquellas que organizan sus partidarios. La marcha llamada Nada es tan normal, aquí sí hay dictadura, en homenaje a Matt Romero, adolescente asesinado durante una marcha el 23 de septiembre del año pasado, se realizará el sábado en Managua, a partir de las 11 de la mañana. Los organizadores definieron cuatro puntos de reunión para marchar hacia la Rotonda Centroamérica y defendieron el derecho a manifestarse como un principio constitucional. Es importante destacar que protestar es un derecho nuestro y reprimir es un delito. Entonces vamos a seguir insistiendo por la libertad de los presos políticos, vamos a seguir insistiendo por la justicia, por verdadera justicia, por democracia, pero sobre todas las cosas que tenemos que seguir en resistencia donde podamos y que la agua está unida. Hoy más que nunca necesitamos seguir estas luchas. La convocatoria demanda el cese de la represión y el asesinato contra los campesinos, la liberación de todos los presos políticos y exige garantías de seguridad para el retorno de los perseguidos políticos exiliados. Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y activista opositor del régimen Ortega Murillo, fue asediado por motorizados armados esta mañana. Estamos siendo perseguidos por motorizados armados paramilitares. Estamos tratando de evadirlos. Le pedimos por favor comunicar internacionalmente. La persecución inició en las inmediaciones del hospital militar en Managua, luego de que Maradiaga saliera de una entrevista en vivo en Canal 10. El grupo de motorizados puede observarse en el video que el activista transmitió en vivo en redes sociales durante su traslado hacia la zona de Metro Centro en busca de refugio. Claramente el objetivo era amedrentar, porque al mostrar sus revólveres pudieron haber hecho una detonación. Ninguno de ellos lo hizo, pero nos han mandado un mensaje de que sus corazones están envenenados de odio. Civiles armados y patrullas de policía rodearon el hotel en el que se resguardo Maradiaga. La denuncia de la persecución se esparció por las redes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la amenaza y urgió a las autoridades a velar por la seguridad de quienes regresan a Nicaragua. Maradiaga volvió al país el lunes 16 de septiembre, después de haberse exiliado en julio de 2018, producto de las amenazas de cárcel y atentados contra su integridad física por parte del régimen Ortega Murillo y sus simpatizantes. A su llegada se encontró con un fuerte despliegue policial en los alrededores del aeropuerto internacional. Otros exiliados que han retornado al país han sido asediados también. En los últimos días se han registrado pintas de odio con la palabra plomo en medios de comunicación independientes y casas de opositores en todo el país. Empresarios y periodistas fueron también asediados y atacados por motorizados armados a vista y paciencia de la policía el pasado 7 de septiembre en León. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua expresó su malestar ante la decisión del gobierno nicaragüense de prohibir el ingreso a Nicaragua de sus miembros y de un funcionario de la organización. Porque es una mala decisión, una muy mala decisión del gobierno de Nicaragua y es mala para la democracia, es mala para la paz, es mala para la justicia y para los derechos humanos en el país. La comisión, integrada por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, fue creada por la Asamblea General de la OEA en junio pasado, en Medellín, Colombia, para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país. A través de la Dirección de Migración y Extranjería, el gobierno comunicó a los gerentes de aerolíneas que operan en el país que a partir del sábado 14 de septiembre estaba prohibido el ingreso de los miembros de la Comisión de Alto Nivel a Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la negativa del régimen. El viaje de la Comisión a Nicaragua estaba previsto para el 16 y 17 de septiembre para realizar gestiones diplomáticas con autoridades y actores de sociedad civil para establecer un proceso de diálogo. Ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, la Comisión hizo un llamado al gobierno nicaragüense a revisar su posición y permitirle el ingreso al país para llevar a cabo su mandato. Con una decisión de este tipo, por parte del gobierno de Nicaragua, lo que se indica es una cerrazón a construir una agenda positiva, propositiva y de restauración democrática en el país, que es lo que los nicaragüenses necesitan. The Heritage Foundation publicó su Índice de Libertad Económica 2019, en que Nicaragua aparece en la posición 107 de 169 países enlistados. El país retrocedió en el ranking y fue catalogado como una nación mayormente no libre, con bajas puntuaciones en libertad comercial, libertad empresarial e integridad gubernamental. Nicaragua está por debajo de los promedios mundiales y regionales y se ubica en la posición 21 entre 32 países de las Américas. El reporte explica que la confianza de los inversionistas fue afectada por la violencia mortal desatada por el régimen autoritario de Daniel Ortega contra manifestantes pacíficos. También destaca problemas como las tomas de tierras por simpatizantes andinistas, el trato favorecedor que reciben las empresas compradas por el Estado, las debilidades institucionales y un sistema judicial ineficiente. En el canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos El Profesor Chiflado en la ONU y la conversión de Xiomara, la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, que le cuenta con humor sobre las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hasta aquí el reporte de las noticias. Nos vemos.